Es correcto. Mañana, día 20 de abril, estaremos listos para atenderlos aquí en las oficinas de navegación regional Aguascalientes, ubicadas en Baniario 120, en el Ejido Juan Caliente, para atender cualquier duda que tengan, sobre todo puede venir cualquier persona, cualquier trámite, incluso si quieren saber cuántos puntos tienen, o cualquier duda. Pero principalmente estaremos atendiendo a los trabajadores que han tenido dificultades de pan, que se les complicó, perdieron el empleo, les disminuyó su ingreso. Entonces vamos a estar mañana de 9 a 2 de la tarde listos para atender cualquier duda que tengan todos los trabajadores Aguascalientes. Es correcto, es correcto. El imponadismo está llevando a nadie a los acreditados a juicio. Sin embargo, estamos cobrando y nuestro modelo está siendo muy difícil. Entonces necesitamos que los trabajadores que no deseen perder su casa se acerquen con nosotros, porque para todos tenemos una solución. Para todos los trabajadores Aguascalientes que tengan una dificultad de pago, tenemos algún tipo de solución. Mañana, día 20 de abril, también vamos a estar el día 27, pero mañana estamos trabajando para el día sábado 20 de abril, de 9 a 14 horas, en las oficinas del imponadismo Aguascalientes que están ubicadas en Balneario 120, en la colonia Ejidos de Colete, a un lado de la Universidad de La Concordia.